Sassy Perere Pedro vivía con su abuelo en una casa de campo en Brasil. Un día, cuando Pedro iba a jugar con sus canicas, no podía encontrarlas, por lo que preguntó, Abuelo, ¿has visto mis canicas? Su abuelo contestó, ¿No sabes dónde están? A mí me parece otra broma de Sassy. ¿Sassy? Preguntó Pedro. ¿Quién es él? ¿No sabes quién es? El abuelo de Pedro le dijo, Siéntate aquí a mi lado, pues voy a contarte una historia. Hace mucho tiempo, cuando tenía más o menos tu edad, iba caminando a través del bosque con mis padres. Cuando vi una ardilla, decidí seguirla y de repente me perdí. Ahí estaba solo en el bosque. Estaba muy asustado. Estaba tratando de encontrar a mis padres cuando empecé a oír una risa que me seguía. Podía sentir a alguien siguiéndome y observándome, pero no podía ver nada. Decidí correr, pero... Me caí, entonces volteé y vi que las cintas de mis zapatos estaban atadas. ¿Quién me había jugado esa broma? De pronto miré hacia arriba, y allí estaba él, un niño, negro como el carbón, con una sola pierna, con un gorro rojo y fumando una pipa. ¡Sassi Pereré! Riendo de la broma que acababa de hacer. ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé! ¡Te engañé! Me decía el niño. Yo estaba realmente sorprendido. Mi abuelo me había hablado del Sassi, un ser mágico que vivía en el bosque, siempre haciendo bromas a la gente y protegiendo el bosque. Pero yo nunca le creí. Sin embargo, ahí estaba frente a mí. Estoy perdido. Le dije, ¿puedes ayudarme a volver a casa? El Sassi accedió a ayudar a la mañana siguiente, pero mientras tanto, me jugó toda clase de bromas. Me empujó a los arbustos. Me bajó los pantalones. Se transformó en un león y me asustó. Me hizo un millón de cosas. Pero yo sabía que tenía buenas intenciones. Y rápidamente nos hicimos amigos. Pero durante la noche, mientras dormíamos, algo sucedió. Dos hombres se deslizaron entre nosotros y se llevaron el gorro de Sassi. El gorro es lo que le da su poder. Sin él no puede hacer nada. Los dos hombres eran hombres malvados que antes habían tratado de destruir el bosque para hacer una fortuna con la madera. Pero Sassi siempre lo había evitado. Así que ahora decidieron robarle su gorro y encerrarlo en una jaula. Por suerte me las arreglé para escapar. Los dos hombres rieron mientras Sassi yacía triste encerrado en una jaula. Decían que destruirían todo el bosque y matarían a todos los animales que vivían allí. Sassi empezó a gritar, pues él era servicial. Y yo estaba escondido en un arbusto viéndolo todo. Se extendió por el bosque la noticia de que Sassi Perere había sido capturado. Así que muchos animales decidieron ir a tratar de salvarlos. Había conejos, ardillas, zorros y hasta un oso dirigiéndose a combatir a los hombres. Pero cuando los animales llegaron, los hombres solo dispararon armas de fuego hacia ellos. Así que tuvieron suerte de lograr mantenerse con vida. Pero yo estaba quieto ahí entre los arbustos. De manera que me escabullí por detrás y agarré el gorro de Sassi. Entonces se lo lancé a la jaula. ¡Oh, debías haberlo visto! ¡Sassi Perere, convertido en un molino de viento! Tomó a los dos hombres y desaparecieron en el aire para no volverse a ver. Para entonces ya era de mañana y todos los animales estaban felices. Y entonces ya Sassi había regresado a su habitual buen humor. Me dio un gran abrazo y me agradeció la ayuda. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en la puerta de mi casa. La magia de Sassi es magia poderosa. Y Sassi simplemente desapareció. Mis padres me vieron y corrí hacia ellos, pero... Me caí de nuevo. Sassi me había engañado otra vez y me ató las cintas de los zapatos. Pero yo reí y reí. Estaba tan feliz de estar de nuevo en casa. Así que ya sabes, Pedro. Cada vez que pierdas algo o que suceda algo extraño, es que Sassi está trabajando. Siempre está jugando una broma cuando no está protegiendo el bosque. Pero mira, ¿no están tus canicas ahí en la esquina? Sí, ahí están, respondió Pedro. Estoy seguro de que Sassi Pereré solo las tomó prestadas un momento. Estoy seguro de que él lo hizo. Estoy seguro de que él lo hizo. Fin.